Música No, 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 El primer paso es de 2, 3 días en el camino, la vez que nos quedamos en el camino, y ya está, tenemos que hacer que hacer un 100 metros, y ya está, se despedirás a unos 2 años, y nos quedamos en el camino, el primer paso es de 10 kilómetros, y ya está en el segundo paso, que se despedimos en el camino, y ya está, esta atract entonces ya lo ha hecho el pecho el pecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!